El día de hoy vamos a informar al pueblo de México sobre una buena noticia, se logró la apertura de la frontera norte, vamos a tener ya normalidad en nuestra frontera norte a partir del día primero de noviembre, esto lo va a informar el secretario Marcelo Ebrard. Y como complemento, porque esto tiene que ver con los trámites, las gestiones que ha hecho México ante el gobierno de Estados Unidos, muchas reuniones para lograr la apertura de la frontera, pero también la decisión de vacunar en los municipios fronterizos para facilitar el acuerdo. Entonces, Rosa Isela Rodríguez, que estuvo a cargo de esta tarea de la vacunación en toda la franja fronteriza, va a informar… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!